Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Clau y en esta ocasión les traigo el Wrap Up de Junio y Julio. Así es, decidí juntarlos para ya no atrasarme más. De hecho, hice una votación en Twitter para ver si preferían que los juntara o si no les importaba que me atrasara más, pero ganó por mucho que los juntara. Yo les advertí que un Wrap Up de dos meses iba a quedar larguísimo, pero ustedes me dijeron que estaba bien, así que esto solo soy yo cumpliendo. Y pues sí, ya saben que este es el video en el que les cuento sobre los libros que leí durante el mes, en este caso dos meses, y en estos dos meses leí, si no me equivoco, nueve libros, así que será mejor que empecemos rápido, porque de verdad no quiero demorarme demasiado. No, pero de hecho, antes de empezar quiero decirles que justo ayer estaba checando los libros que leí durante estos dos meses para ver cuáles iba a mencionar, y me di cuenta de que cada vez leo libros más raros y que nadie conoce, estaba viéndolos y es de, ah, no he visto que nadie hable de estos libros. Y por una parte creo que es bueno porque si sacan recomendaciones que no habían escuchado, pero por otra parte no sé si les interesa, ya ustedes me dirán. Eso sí, no todos los libros que voy a mencionar son totalmente desconocidos, solamente algunos, y pues sí, mejor ya no hago esto más largo y vamos a empezar. Primero les voy a hablar de Vicious por B. Schwab, y tengo que decirles que este libro me dejó fascinada, es de esos que pasan instantáneamente a mi lista de favoritos del año. Tiene una historia oscura y personajes muy brillantes, toca el tema de qué es ser un héroe y qué es ser un villano, y cómo desde distintas perspectivas esos conceptos se perciben de otra manera, y mejor les cuento de qué se trata. Los protagonistas se llaman Víctor y Eli, ellos son compañeros de habitación en la universidad y además son los mejores amigos. Ambos son muy inteligentes, muy ambiciosos y son los mejores de la clase. Todo comienza cuando Eli decide hacer su tesis sobre personas extraordinarias, que son estas personas que tienen poderes sobrenaturales o fuera de este mundo. Víctor se empieza a interesar en la investigación de Eli, y pronto ambos llegan a una teoría de que bajo las circunstancias específicas correctas, una persona común y corriente puede adquirir habilidades extraordinarias. Entonces estos chicos deciden que no van a conformarse con la pura teoría, sino que se van a ir a lo experimental, y de ahí las cosas empiezan a torcerse y todo sale terriblemente mal. Y en serio, las cosas salen tan pero tan mal, que la verdadera historia del libro comienza 10 años después, cuando Víctor escapa de prisión, y solo tiene un objetivo, que es encontrar a Eli para vengarse de él. Ahora, entiéndanme que yo no podía parar de leer. Es de esos libros que te hacen querer voltear la página, pero al mismo tiempo tener miedo de voltearla. Y aunque no tiene ilustraciones, lo sentí mucho como un cómic de superhéroes, aunque claro, en este caso los protagonistas son antihéroes en mi opinión. No es literatura juvenil, es ficción adulta, pero aún así no toca temas muy sensibles, ni tiene escenas muy fuertes. Yo lo recomiendo bastante. Ahora les voy a hablar de la trilogía All for the Game por Nora Zakavik, y el primer libro es The Foxhole Court. El segundo libro es The Raven King. Y el tercero es The King's Men. Estoy muy emocionada porque esta trilogía era de lo que más ganas tenía de platicarles, porque la amé con todo mi corazón y con todo mi ser de clave. Y ok, tengo que advertirles que no son libros para todos. Primero que nada porque sí tocan temas sensibles, pero más que eso es porque es una trilogía enfocada en un deporte ficticio inventado por la autora. Este deporte se llama EXI y es una especie de combinación entre lacrosse y hockey. Y hablo en serio cuando les digo que en esta trilogía se vive y se respira EXI. De hecho algunas escenas son partidos de EXI. Y puede sonar extraño, pero yo me sentía como una fanática loca. Como cuando la gente ve partidos de fútbol y se emociona. Así estaba yo cuando había un partido de EXI en estos libros. Era como ¡Vamos equipo! Pero eso sí, aunque el EXI predomine, no es todo lo que hay. Estos libros también se enfocan mucho en el crecimiento y el desarrollo de los personajes, en la amistad. Y además de que hay cosas muy fuertes ocurriendo en la vida de estos personajes. Problemas tipo mafia, abusos, asesinatos, persecuciones y cosas muy, muy, muy intensas. Pero bueno, mejor ya les cuento de qué se trata porque siento que no he dicho nada. Nuestro protagonista se llama Neil Josten y él es la última adquisición de los Foxes, que es un equipo universitario de EXI. Neil es el más rápido del equipo y tiene mucho potencial, pero guarda un secreto que sus compañeros de equipo no deben descubrir jamás. Y es que Neil ha escapado de su padre, que es conocido como el carnicero, y es el jefe de una especie de organización criminal mafiosa. Y pues sí, lleva años escondiéndose y escapando, y ser parte de un equipo de EXI tan reconocido como lo son los Foxes es lo que menos debería ser. Pero el EXI es lo que más le apasiona a Neil en la vida, entonces decidí arriesgarse. El problema es que Neil siempre ha sido solitario, él sabe que no debe dejar entrar a nadie en su vida y no esperaba que sus compañeros de equipo fueran a causarle un impacto tan grande. Y las cosas se complican aún más cuando se da cuenta de que ha encontrado a alguien por quien vale la pena luchar en vez de seguir escondiéndose y huyendo. Ahora, Neil no es el único miembro del equipo que guarda secretos, y tampoco podría decir que es el que más ha sufrido. Porque de hecho, el entrenador de los Foxes solamente recluta a jugadores con potencial que tienen problemas en sus casas o que tienen antecedentes un poco turbios, así que ya se imaginarán. Igual les aviso que algunas cosas que ocurren en esta trilogía no tienen sentido y no podrían pasar en la vida real. Y con esto me refiero a algunas regulaciones deportivas muy convenientes o algunas cosas de medicamentos y sus efectos, pero hay que recordar que es ficción, así que it's fine. El primer libro estuvo bien, me mantuvo intrigada, pero no me encantó. Hubo algunas escenas que me impactaron y me indignaron muchísimo, pero eso no fue nada comparado con lo que me esperaba en los otros dos libros. El segundo libro me gustó mucho más, comencé a encariñarme bastante con los personajes y les quiero hablar de mis tres favoritos. Primero está Neil, que es lo más hermoso de toda la vida, y no voy a protegerlo a toda costa. Él va a decir que no necesita protección, pero la verdad es que siempre se está metiendo en problemas porque no sabe cerrar la boca. Luego está Kevin, que es el mejor jugador del equipo y de hecho es uno de los jugadores más famosos de Exi. Kevin vive por jugar Exi y no hay nada más importante para él. Y luego está Andrew, que es el personaje más complejo de la trilogía. No les quiero contar mucho sobre él, solamente les diré que nunca había leído un personaje tan infeliz. Ha pasado por muchas cosas y tiene una personalidad que da miedo, pero aún así es mi bebé. Kevin, Neil y Andrew son mis bebés y los adoro. Este libro se llama The Raven King porque conocemos mucho más al Capitán de los Ravens, que es el mejor equipo de Exi a nivel universitario y además es el equipo rival máximo de los Foxes. El nombre del Capitán es Riko Moriyama y grábenselo porque es un maldito desgraciado. Ahora, el tercer libro fue hermoso. Mis Foxes sufrieron bastante, pero aún así fue hermoso. Los Foxes empezaron en el primer libro como un equipo mediocre y apenas se podían aguantar entre ellos y para este libro han avanzado muchísimo y han superado tantos obstáculos que yo me sentía como una madre orgullosa. Entiéndanme que con Kevin al final del libro yo estaba cantando la parte de Hamilton en Dear Theodosia. Y Neil y Andrew también me llenaron de un orgullo que no se imaginan. Nunca había estado tan orgullosa de unos personajes ficticios. Ya hablando sobre la trama, las cosas se ponen más densas con lo que les conté de la mafia y el papá de Neil. De hecho, en este libro y en el segundo pasan cosas muy fuertes que incluso me hicieron sentir físicamente mal. Les aviso también que hay un romance entre hombre y hombre, pero eso no es lo principal de la trilogía. Casi no hay romance, así que no la lean pensando que van a encontrar una historia de amor. Y pues sí, en general se los recomiendo bastante. Yo acabé el tercer libro sufriendo porque quería otros tres libros sobre los Foxes. Y créanme que yo soy la primera en decir que no son los mejores libros, pero es que esos personajes se metieron bajo mi piel y les tengo un cariño que no se imaginan. Luego viene The Rose and the Dagger por René Adié. Esta es la segunda parte de The Ground and the Dawn que ya les había contado en mi wrap-up de los juegos de Booktube, que es un retelling de las mil y una noches. La protagonista se llama Charsat y ella se casa voluntariamente con el joven rey para vengarse de él. Esto porque el rey es conocido por casarse todos los días y matar a la esposa en turno al amanecer y tristemente la mejor amiga de Charsat sufrió este destino y por eso es que Charsat piensa vengarse de él asesinándolo antes de que él la mate a ella. A mí tanto el primer libro como el segundo me encantaron. Están llenos de maldiciones y magia y fuerzas oscuras y estuvieron increíbles. Este segundo libro también es la última parte de la historia porque es una duología y puedo decir que me dejó satisfecha. Hay bastante más acción que en el primero porque está a punto de ocurrir una guerra y las cosas se ponen súper tensas. La historia de amor es muy hermosa y siento que estuvo equilibrada con los otros aspectos de la trama y en general les recomiendo bastante la duología. Y como punto extra, hace mucho que no me enamoraba de un personaje literario pero Khalid, que es el joven rey, lo logró. Y es que últimamente casi todos los protagonistas masculinos cuando se ponen en plan romántico me hacen retorcerme o simplemente no me los creo. Pero Khalid, él se ganó mi corazón de piedra. Ahora les voy a hablar de One With You por Sylvia Day que es el quinto y último libro de la saga Crossfire y yo tengo una historia con esta saga. La empecé en el 2012 cuando solamente había dos libros publicados y a partir de ahí he esperado año con año que salgan los siguientes libros. Y ya ni siquiera me interesaba demasiado terminar la historia pero si me conocen saben que me es muy difícil dejar las cosas inconclusas así que cuando salió este libro fue como ¡al fin! Ahora, una advertencia es que esta saga no tiene mucha trama. Es literatura erótica y solamente nos cuenta el día a día de la relación amorosa y con muchos problemas de Eva y Gideon Cross. Algo que me gustó de este libro es que no hubo tanto sexo. La autora se enfocó más en solidificar la relación de Gideon y Eva. Y como dije, no hay mucha trama y algunas cosas que pasaron se me hicieron súper irreales y exageradas pero como ya iba mentalizada para eso, pude disfrutarlo. Estoy muy feliz de que la saga ya se haya acabado. Es una conclusión que he estado esperando desde hace mucho tiempo y me sorprendió que al terminar sentí de que ¡Ah! Voy a extrañar a Gideon y a Eva porque estuvieron de mi vida cuatro años y es extraño saber que no voy a volver a leerlos. ¿Por qué no? Obviamente no voy a releer esta saga. Luego leí Kindred Spirits que es una historia súper cortita escrita por Raymond Rowan especialmente para el Día Mundial del Libro y decidí leerla simplemente porque ustedes saben que amo todo lo que escribe esa mujer. Se trata de una chica súper fan de Star Wars y nos cuenta sobre sus aventuras y desventuras en la fila de cine para el estreno de la nueva película de Star Wars. El libro, como ya les dije, es mega cortito. Tiene como 60 páginas y se lee en una sentada. A mí se me hizo una historia bonita pero normal, muy equis. Me entretuvo pero hasta ahí. Yo creo que si son fans de Star Wars les va a gustar mucho más de lo que a mí me gustó. Y no me malinterpreten, no es que no me guste Star Wars sino que no he visto ninguna de las películas. Lo sé, no me maten, prometo que las veré algún día. Pero sí, es una historia bonita de Raymond Rowan así que leanla si quieren algo ligero o si son fans de Star Wars. Luego leí The Butterfly Garden por Dot Hutchison. Este libro es un thriller bastante oscuro y perturbador. Empieza justo cuando el FBI salva a un grupo de chicas secuestradas de un lugar al que ellas llaman El Jardín. Las llevan a todas al hospital pero se quedan interrogando a una de ellas que es la única que al parecer no quedó totalmente afectada y en shock. Esta chica nos cuenta que ella y las otras jóvenes fueron secuestradas por El Jardinero que es un señor que colecciona mariposas. Y con mariposas no me refiero al insecto sino a las chicas secuestradas. El jardinero las iba añadiendo a su colección y a cada una de ellas le tatuaba las alas de una mariposa diferente y las hacía vivir en el jardín que es como un gran invernadero escondido atrás de su mansión. Y obviamente en este jardín pasaban cosas muy horribles que conforme me iba enterando me iba quedando más helada. Me gustó mucho como la autora eligió contar la historia con los policías interrogando a esta chica y ella revelando poco a poco los detalles más perturbadores de su secuestro. De verdad es muy interesante porque también te va contando sobre su relación con las otras mariposas y sobre la personalidad de cada una de ellas y te duele ver todo lo que sufrieron y todo lo que tuvieron que soportar. El libro me gustó mucho y me mantuvo inmersa desde la página 1 solamente creo que el final estuvo un poco flojo pero fuera de eso todo me fascinó y me dejó aterrada. Y por último leí Rock por Anita Sunday. Este libro me lo recomendó mi amiga Lucía Lorena es literatura LGBT y los protagonistas se llaman Cooper y Jace. Todo comienza cuando los papás de Cooper se divorcian y él se ve forzado a vivir una semana con su mamá y una semana con su papá y así cada mes se va turnando una semana con la mamá y una semana con el papá. La cosa aquí es que Cooper no solamente tiene que vivir la mitad de cada mes con su papá sino también con la nueva novia de su papá que se llama Laila y con el hijo de Laila que se llama Jace. Al inicio Cooper está muy enojado con la vida y no soporta a Jace pero conforme se van conociendo y van pasando tiempo juntos van desarrollando una amistad muy bonita que pronto se convierte en algo más. Ellos están conscientes de que solamente pueden ser amigos pero también están muy conscientes de que realmente no son hermanos entonces ¿cuál sería el problema? Y claro que hubo muchos problemas es un libro que tuvo demasiado drama y a veces lo sentí muy innecesario. Es de esos libros que me tenían regañando en voz alta a los personajes de No Jace, no te atrevas, no lo hagas, no lo hagas No te atrevas Se atrevió. Eso sí, me gustaron mucho ambos protagonistas. Cooper es un niño todo hermoso que desde chiquito sabe que es gay y tiene una obsesión muy intensa con las piedras y las rocas de hecho las colecciona. Y luego está Jace que es amoroso y comprensivo y seguro de sí mismo y un buen hijo y un buen chico en general. Sobre advertencias pues tiene algunas escenas bastante gráficas y descriptivas así que si no les gusta el romance entre chicos no lo recomiendo pero en general les puedo decir que fue un libro ligero y muy hermoso de esos que te dejan una sonrisa. Yo ahorita lo recuerdo y es como ¡Qué bonito! Y acá vamos Esos fueron los libros que leí durante junio y julio y les digo las buenas noticias ¡Ya nos vamos atrasados! Espero que les haya gustado mucho este video y que hayan encontrado alguna lectura que sea de su interés Ya les dije que fueron algunos libros raros que nadie conoce pero si les interesó alguno ya me doy por bien servida. Aquí abajo en el doblidu les voy a dejar un link a la página de Vic con los libros del GrabUp Recuerden que tienen el 5% de descuento si usan mi código que es que luego 2016 pueden aplicarlo para cualquier libro del GrabUp o para cualquier libro de la página de Vic Recuerden que su pedido estaría llegando en 3 días y que los precios son súper baratos yo estoy muy impresionada con esto y quise volver a traerles esta dinámica porque en el GrabUp pasado lo hice y les gustó bastante así que aquí está aprovechenla si quieren Pues sí, no se olviden de dejarme aquí abajo en los comentarios lo que ustedes quieran me encantaría saber si les interesó algún libro de este GrabUp o si ya leyeron de alguno discutirlo y también les recuerdo que pueden encontrarme en mis redes sociales están aquí abajo también en el doblidu y por ahora eso es todo así que nos vemos la próxima semana con un nuevo video ¡Hasta luego!